Marcelo Rojas Uno de los más grandes del globo Hay solo mil en todo el mundo ¿Qué quiere decir? ¿Mil qué? ¿Mil tipos como vos que tienen? Mil personas que están a la búsqueda de cualquier cosa de gente Si el mercado oficial no nos satisface Entonces entramos en un círculo de cambios De material por material Y así se va haciendo Ahora te puedo preguntar algo En una época a la radio A mí me llegaban Que siempre con la Godoy Decíamos ¿Qué carajos? ¿De dónde vienen estos sobres? Venían sobres como de Inglaterra De madera Y adentro venían con un montón de discos de Hendrix Copiados Pero eran discos de Hendrix Yo decía, mierda, Hendrix tocando el bajo Hendrix con Paul McCartney Yo decía, pues esto es una bendición de Dios ¿De dónde llega? ¿Eras vos? Era yo ¿De dónde los mandabas esos sobres? No, esos sobres ¿Te da cuenta que cualquiera te puede matar? Bueno, pero en todo caso Morirías feliz ¿Pero cómo fue? Porque nunca pudimos descurar ¿Quién carajo era? Claro, era imposible Yo a propósito generé ese misterio Rehusaba sobres que yo recibía de todo el mundo Y los ponía ahí Sacaba, tapaba mi nombre Ponía el tuyo Y el destinatario lo cambiaba Inventaba una empresa O sea, ¿te me hiciste creer que me conocían afuera? ¿Vos son locos? Más son veces O sea, estamos delante de la persona Que no puede decir Morirás vos Por otro lado ya Siempre que me conocían Estamos teniendo suerte Te queden a los invitados Porque estaban a mi nombre ¿Te acordás? Estaban a tu nombre Yo decía, boludo, desde Inglaterra Deben ver el... ¿Qué presión? Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Pero desde ya muchísimas gracias No Te aviso que con esto te devolví el favor Por favor Bueno, primero antes que nada Quiero saber cómo llegaste a Jimmy Hendrix A qué edad ¿Cómo? Hendrix entra como... Yo siempre digo Hendrix es realmente una religión O sea, es algo más que música Un amigo me prestó un cassette De una zapada Que era con Jim Morrison Yo me enteré años después Y me asustaba Ah, que toca Jim Morrison está completamente en pedo Sí Exactamente Y canta también Y canta a la vez Y canta también Pero bueno De ahí en más Cuando se cumplieron los 20 años Me enteré de que existían otros discos Por las cosas que se comentaban en los medios Y bueno Fui atrás de esos discos Después seguía tu programa Cuidado con el perro Y vos contabas cosas Me decías de stage Y me dijiste Y ahí fui buscando todo ese material Después se me terminó Influencié en alguien ¿Ve que soy un tipo para pocos? Gracias a Dios Bueno Escuchá Influí Me influencié Una cosa La guitarra de Hendrix Las cosas realmente Todo eso lo tiene la familia O alguna vez sale en Sotvich O en algún lugar Una La sortea Hay mucha gente De hecho hay Algunas personas Que yo he conocido Por correspondencia Que tienen guitarras Y tuvieron ropa De Hendrix Y casualmente Hace poco Se había puesto a subastar La guitarra Que él le regaló A Frank Zappa En Miami En el 68 Y el hijo la restauró Y la puso a vender Creo que no se vendió Igual Ah que no se vendió No se vendió Y los equipamientos Que él usaba Esas cosas están Están Sí están en venta Y justamente Esta persona Que se llamaba Tony Brown En Inglaterra Que falleció en el 2004 Era biógrafo de Jimmy Él tenía Y cuando falleció La mujer vendió todo Él tenía guitarras Tenía amplificadores Tenía ropas La pipa de Hendrix ¿Cuánto? No se le conocen Fotos con pipa No se le conocen Es verdad Y por las fotos Que vi acá No se le conocen Pero están ahí Con Marley El segundo mayor Coleccionista De Hendrix De la Argentina ¿Lo tenés medido? Claro ¿Sabés que si tiene Más que vos? Le bloqueás cosas Le decís eso Mentira Entre nosotros Nos damos una mano O sea Siempre estamos todos Queriendo ser O tener todo Que no nos falte nada Entonces bueno ¿Cuántos objetos De Hendrix tenés Aproximadamente? Y entre CDs Y cosas Deben andar cerca De los 2000 Y todo CDs Vinilos Los anillos De Hendrix ¿Dónde se consiguen? Que toda la vida Estuve en San Francisco Entrevistando Slash Y todo En San Francisco No conseguí un anillo Tipo Hendrix Aunque sea Y yo creo Que lo que deberías hacer Es remitirte con una foto A un buen artesano de acá Y te va a hacer un anillo similar Como misión Como este chaleco Claro Como este chaleco De Hendrix Replicado ¿Cuándo es la exposición? Espera Que quiero ver un poco Que tiene A ver ¿No hay posibilidad Que se apague la luz Y la fanamos algo? No ¿Qué es esto? De sex tape Ah, también habían votado A Hendrix Como una vez preguntaron En una encuesta ¿Qué músico Sería el perfecto tipo Para actuar En una película pornográfica? Y todo el mundo Sé que todo el mundo Votó a Hendrix Como el tipo Que sería fantástico Verlo en una porno Y en los 60 Si no me equivoco En el 69 Fue Hendrix votado Por Hugh Hefner Como el más sexy del año ¿Qué es lo? Una cosita más Quiero ver algo raro Que tenga La expo Bueno, la expo es mañana Sábado 27 ¿En dónde? En Verosategui En la biblioteca Manuel Verano Cede su sala de lectura Para presentar esto Y miles de cosas más Qué maravilla Dios santo ¿Por qué? Es un paesito Esto es como darle a Ford Una bolsa de Botox Acá tenés Tres que parecen los mismos Pero no son Tres que parecen los mismos Pero no son Uno es de Portugal Otro es de Alemania Y este es americano Pero este es falso Lástima que Parece de verdad Pero no Uno lo compra por bueno Y no es bueno Y hay charlas Qué maravilla Qué maravilla Muy bueno Hoy va a tocar también Ahora va a tocar Una banda que es tributo A Jimmy Gendi